Tercer intento Vamos allá otra vez Nunca me queda bien claro Nunca me queda bien claro la alineación para llegar a las casas Bueno, vamos a recortar por nuestra caseta Que queda más o menos de camino Vale, con respecto a la anterior Que fueron 20 minutos en vez de una hora de supervivencia Pero al menos llegamos al mismo punto en el mapa Y creo que es importante llegar a lo oeste para sobrevivir La cosa que hicimos muy mal fue no registrar bien la zona del principio Que la primera casa tocha, la de dos plantas que vimos en el primer try El primer intento Tenía cosas interesantes El cuchillo y el H y las cosas Así que... Bueno, y ropa Que también es importante Así que vamos a ver si esta vez consigo encontrar a esa casa bien Y no soltármela Va... No soltármela No soltármela No soltármela No soltármela ¿Cuánto? ¿Verdad? No me lo vi. Pero es importante que va a subir. Vale. Si llegamos a la casa Tocha, descansamos ahí. Lo que pasa es que esto ya me va bajando a la salud. ¿Verdad? Sí, lo he dicho por cierto. Hay que vigilar bien eso. Vale, estos dos pilares que son del puerto este sirven de referencia para llegar a estas que las iniciales. Y no estoy seguro de si el camino más rápido es por la derecha este de montículo de piedras por el otro lado. Pero vamos a ver si hay suerte. Debería ser el otro lado. Dolencia, riesgo de sabañones. Eso no sé ni lo que es. Lo vamos a ver ahora aquí dentro. Vale. Vale. Sensación térmica 0. 10%. Estás poniendo que te apetear el frío. Cubrirás sabañones. Abrígate en las zonas. Vale. Con esto ya entramos un poco en calor. Tenemos el cadáver. Bien, bien. No hay nada. Mal, mal. Tenemos caja. Calcetines, nice. Y absolutamente nada más. Ropita, calcetines. Ah, es que voy sin guantes. Aun por encima también se aleatoriza. El equipo inicial. Tres. No sé si está la casa guay. Tiene una puerta tapeada. Pero donde era la casa guay que había visto antes. Esa no es. Esa tampoco es porque está tapeada. Ya se está en ruinas. Joder. Vamos a ver. En el primer bici encontramos una casa de cento dos grandes. Pues nada. Empezamos guay. Empezamos muy guay porque tenemos peor equipo. Cresgo de hipotermia superior. Perfecto. Y las cabañas de pescadores no eran especialmente calurosas. No hay nada. Linux. No hay nada. Es correr. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No hay nada por ahí, realmente nunca hay nada por ahí. Vale, un momento, que voy a ver quién me ha llamado. Vale. Nada más. ¿Cómo llegamos? 37. No, no, no. No, ahí están las cabañas. No, de hecho es una cabaña culpada, no hay nadie. Las cabañas buenas deben ser. Sí, no sé. Vamos a investigar. Si hay una caldera igual aprovecho ir enciendo para entrar en cada hora aquí ya. No tengo jasca. Tengo acelerante. No tengo jasca. No tengo jasca. Vale, perfecto. No tengo jasca. Venga, parece que funciona. Mamón, pero no estás entrando en calor. Temperatura 6. Decentérmica de perna. Coger antorcha. Decentérmica de penata. Pues menuda mierda. No tengo que colocar nada de ahí. Vamos a hacer un té. Necesitas agua que no tenga calor. Vale. ¿Cuánto dura el juego? 1 hora 40. Vale. Vamos a hacer té para entrar en calor. ¿Qué os parece? ¡Buah! ¿Qué tengo que ver? Uf. Esperar a que se derrita. Vale, creo recordar que normalmente tienes que derretir nieve y luego hervirla para poder beberla sin riesgo de intoxicación. Pero, si es para hacer tesis similares, puedes hacer a la vez el té y como ya hierve en el proceso, ya te sirve para consumir directamente. Bueno, vamos a poner la prueba ahora. Y a ver si así entramos en calor. Antes de entrar en hipotermo. 47, 63. Vamos a revisar mientras el inventario. Bueno, tenemos cosas que no nos hemos equipado todavía. Bien. Correcto. Para hacer fuego. Un poco me queda. Tenemos unos auxilios. Ya. Ropa todo equipado. Para hacer comida tenemos té. La antorcha se lo está apagando. No pasa nada aquí. Ah, ¿y de ratares? No tenemos ratares. Pfff. No tenemos ratares. Vale. Vale. Ya que se está. Bien. Va a ser ratares hasta que esté a punto. Vale. Pues parece que ya no me permite hacer eso. Así que... No hay nada que hay que hacer. No hay nada. Vale. Vale. Vale, no sé si podría cogerla y luego preparar el teo quizá. Sí, yo creo que sí. Correcto. No. Vale, pues la hemos liado. La hemos liado. Porque ahora te va a tardar más tiempo. Bueno, ya lo sabemos para la siguiente. Lo que creía no era cierto. Tiene que estar potable. Potable. Tiene que estar potable para hacer el teo. Esa bañera se va bajando porque hoy ya estoy bien vestido. Pero al hipotarme sigue subiendo. Diez minutos. Ochenta y nueve. Vamos a ver cuánta hipotermia gano en diez minutos. Pff, eso lo tiene en la mitad. Ocho, siete. Seis. Cinco. Cuatro. Joder, me entra frío ya son los de ver el juego. Tres. Dos. Uno. Vamos, hombre. Y no me da calorcito. Ahí estamos. Vale. Bebida caliente. Cosa bonita. Mientras tú los efecto. Pues poco me vas a servir. ¿Eh? Mierda. Puse más nieve. No, hombre. Coge. Nada, esa. Ya está. Pues nada. Me jode por haber desperdiciado la madera guay que tenía. Pero es lo que hay. Vamos a proseguir. Vale. Hicimos. Uy, qué oscuro está esto ahora. Si está la luna ahí. ¿Por qué no veo casi nada? Bajón de temperatura. Eso es que se me pasó el efecto de la... Del techo. Bueno, algo sí que me recupera. Y ahí están las cabañas ya. Tú, ¿cómo te take? Vale. Muy bien. A ver, a ver. Sensación térmica positiva. Bien. Bien. Una noticia positiva. Por fin. Prefiero pasar hambre. Puchillo de cacerota. Prefiero pasar hambre que no palmas por fría. Ya me llegó. A ver, ojo. No te lees. Nada ahí. Y... Y... Tampoco. Bueno. Sensación térmica de 6. Todavía tenemos tal... Me estoy entusmeciendo, pero esto se me está pasando. Tengo la salud por los suelos, eso sí. Y esto de aquí. Oh, mira que bien. Retal. Vale. No contaba con que tuviese que hacer nada. Pero ok. Vale. Vale. Estamos aquí. Correcto. No termina subiendo. Correcto. La salud. 46. Sigo con riesgo hipotermia. Vale. Vamos a ver con 4 horas. Cuánto recupero. De salud. Ahí puede hacerme esta curada. Nice. He descansado por completo. Eso quiere decir que he dormido menos horas de lo que dije. Y tengo... Todavía riesgo de sabañones. Pero eso nada, que va a seguir bajando. Porque estoy bien tapado. Así que lo único... Con un retal más y un palo más podría hacer otro improvisado. Bien. Eso es un térmica 0. Ok. Suena bien. Vamos a salir un momento afuera. Pero por lo oscuro que está... Diría... Que... Hay más tío. No es especialmente mal. Un momento bueno. Podemos ir de caballo en caballo. Madera. Nice. Madera. Nice. ¡Hombre! ¡Uy! Muchísimas calorías. Esto es muy buena noticia. Muy, muy buena noticia. Sí, sí. Si consigo mantener el calor... No entraré en hipotermia. Y tengo comida y tengo agua. ¿Acaso? Sí, sí. Pfff. Entro con tres litros. Esto no me vale la pena para nada. Bueno. No la quiero. Vale, joder. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Sí, señor. Vale. Esto ya va prometiendo. Aunque no haya encontrado esa cabaña de puta madre. Pero en el principio como en la otra partida. Esto no lo haría mucho. A ver si conseguimos llegar a las dos horas. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar no pasar por ello. Ya se fue. Un concepto. Un contexto. Vale. No hay ningún contexto. Para recuperar el 100% de salud. Porque de momento el tema bebida y el tema comida lo tenemos cubierto. Vale. Ropa. Vale. Otras tenemos estas. Que están en peor estado. Me dan más frío. Pero me dan más protección. Vale. Como no hay animales salvajes de momento, pues ambos. Y pantalones. Podemos poner una capa más. Que me da más temperatura. Seguimos sin abrigo. Para la cabeza nada nuevo. Aquí. Aquí tenemos sensación térmica de uno. Y fuera. Sensación térmica de... Muy poco. Pues... Vale. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Para coger cortinas. Y luego creo que vamos a dormir. Un poco. Vamos a... Pasar el rato me curará. No sé si se cura solo al dormir. O si pasando el rato también se cura. Vamos a probar. Dos horas de pasar el rato. Vale. Sí que cura. Lo que pasa consume... Consume bastantes calorías. Y dos horas de dormir. Bien. Vale. Bebemos. Necesitamos más agua. Todavía tengo el estado este por el T. Eh... Como tenemos comida y todavía estoy herido, lo que voy a hacer... O sea, con la salud baja. Lo que voy a hacer... Bueno, espera, eh. Pfff, me parece un termo que se ha ido terrible. Hay una compañera ahí. Iba a decir que lo que iba a hacer era buscar... O sea, fabricar aquí un... Dios. Hacer una hogar, eh. El cuchillo de caza. Sí señor. Hacer una hogar y... Con ella... Conseguirme algo de agua potada. Y seguir descansando. No. Espero que ahora es que hace buen tiempo. Entonces me da un poco de pena no aprovechar para avanzar. Decisiones, decisiones. Que más... Eh... Vamos a aprovechar... Para hacer la hogar a fuera. No me ha quedado Vale Y ahora No hombre, eso no se cocina Como era esta Colocamos la nata Y terminamos Tiempo, 19 minutos Entonces venimos aquí Y empezamos a aprovechar para Vale, vamos fuera Regresamos como esta el agua 10 minutos para que hierva Ok Sin cuchillo son justamente 10 minutos Ponemos fuera Ponemos algo de madera Vale Le damos el agua Ponemos más nieve a derretir 20 minutos, eso son dos cortinas sin cuchillo Así que Esta cortina Y esta otra Y vamos a ir comiendo eso por aquí Dime que no te la comiste toda Vale Vale Bien 10 minutos para que hierva presentar Mientras esperamos a que hierva Vamos a ver si podemos fiery punir 一些 y y Bueno, esperamos sin más. 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Como tiene que derretirse y evaporarse, vamos a aprovechar para hacer madera. Y ahora deberíamos tener agua para beber. Nooo, mierda. Ahí estamos. Casi se nos apaga. Qué despiste. Claro, y en todos no irbió ni nada. Ay, qué feir. Venga, estoy perdiendo temperatura. Afecta muy poco la cercanía a la hogar para la temperatura. Vale. Vamos a tirar. Otra media hora. Vale. Qué más tengo por aquí que hacer? A ver si puedo ver que sea fácil o no. Vale. Y dormir no me vale porque no puedo perder media hora para pasar el rato ni nada así. Bueno, 70%, recuperamos algo bien. Igual puedo aprovechar para... Igual puedo aprovechar para... No, porque es media hora la verdad. Sí, 30 minutos. No, 30 minutos sí que me vale. Vale. Pues vamos a mejorar esto. Ahí. Así tenemos ya una asociación térmica bastante más interesante. Salimos. Tenemos agua. Bien. Vamos a hacer una horita más. Porque estoy viendo que está siendo muy interesante lo de... Mejorar el... La ropa. Por el tema del frío. Y mientras tanto también me está subiendo la salud. Así que... Es win, win. Vale. Me he quedado por reparar. Estos dos pantalones. Y ya está. Entonces... Pantalon tín. Ok. Pantalon tín. Entonces... No me fijas. Tengo... Tengo... Estas son las juntas. Vale. Y armas improvisadas. Tengo... Tengo... Sí, tengo que ir de este. Vale. Ah, y tengo todavía cortinos por coger ahí. Tengo 86 minutos. Ok. Cojo agua. Y... El último... Echarlo de agua antes de pirarme. Vale. Eh... Vamos a hacer en este último... Momento. Tiempo. Periodo. Vale. Vamos a hacer reparar esto. Vamos a hacer reparar esto. Ahí estamos. Bien. Vale. Y ahora, si hace buen clima... Tiramos para allá. Poco a la tormenta. Un hirvió. Tres minutos. Eh... Espera, 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 espera... ¿Pero lo liamos? Voy a echarle un pano, ahí está, vale, ata, recoger, clima, adaptable, vale, vamos a tirar para allá, eh, con una antorcha a poder ser, con una antorcha, vale, bueno, estamos mejor equipados, tenemos el estómago lleno, tenemos un cuchillo, así que podremos saquear el cadáver del ciervo que había más adelante, que se parece que sale siempre allí, y tenemos la ropa en buen estado, que es importante para resistir el frío, me faltan palos, creo, recordad, y no me fijé en cómo estábamos de... vale, si de ratares tengo muchos, palos me faltan dos, vale, si cogemos dos palos más podemos improvisar el iglú, y si montamos el iglú del lado del ciervo, aprovechando haciendo ahí locos en el día de hoy, y asumiendo que no venga un temporal, que es lo que da miedo de dormir fuera, pues podremos ocupar algo de temprano. De todas formas, ahora que tengo la ropa bien, a ver si dentro del coche conseguimos un poco de temperatura también. Vale, cero jodido, ok. Vale, rota de antes, correcto. Nada más por aquí. Eh, una bengala ahí, eso mola. Y aquí, sensación térmica, menos dos, sigue sin ser posible. Otra bengala, nada por aquí, nada por aquí, correcto. Bueno, como sabemos que delante está el camino cortado, vamos a ir tirando ya por la derecha. Y decíamos que era en la roca grande, que era a la derecha. Era por ahí ya. La roca araña es esa de ahí. Así que vamos a salir por aquí. Como va la hipotermia, vale, se va a aguantar. El problema es que eso ya me va bajando acá. Salud, por desgracia. Pff, tenemos 22. Es que ha sido imposible pasar por aquí. El ciervo estaba más arriba, pero tampoco puedo permitirme caminar aquí. Y si intento ir por aquí. Por aquí apenas puedo subir. Pff, da un suerte que no te angluten por ahí encima ahora mismo. Creo que voy a pasar del ciervo, tía, porque con tan poco aguante para la temperatura, es un suicidio para ser acordado. Me gustaría escoger panos. Lo no había encontrado. Ahí está el ciervo. Está congelado. 10 minutos. A ver, es que voy a pasar hambre. Y las tripas se pillaban rápido también. No, 10 minutos cada trip. Uff, nada, pillo la carne y tiro para arriba. Hala, que le den al rastro. 31. Muy bien. Y la salud. 53. Vale, por ahí si bajo me voy a matar. Creo que me voy a matar. No estoy seguro. Vale, no me va mal. Vale. A ver si es por aquí por donde hay que ir. Vamos. Toma la liza ahora. Ahí. Vale. Y aquí es el desprendimiento, así que caga yo. No, me voy a apurar. Media vuelta. Au. Notarista, ¿no? Vale. Una cueva o así también me valía ahora. Para poder dormir al menos un poco cubierto. Una cueva o así también me valía ahora. Para poder dormir al menos un poco cubierto. Es un poco locura esto. Ay. Y esto es muy vertical. A la izquierda tampoco hay nada. Otro camino sin nada. En esa área. Y cero palos, ¿eh? Vale, aquí hay uno. Me hace falta uno más. Por aquí ya estoy deshaciéndolo al lado. ¿Será que en vez de subir, tenía que haber bajado y pasar por el lado de él? Pues tiene pinta. Venga ya, hombre. Vale. Que la carretera debería estar ahí a la derecha. ¿Y este caminito? ¿Dónde, qué demonios estoy llegando? Esa es la carretera. Por aquí pase antes. Ah, es el puente. ¿Lo ves esto seguramente? Claro, me sonrió con calado. Verá que sea. Vale. Eh. Necesito entrar en calor. Como vamos de... Vale. Creo que aprovechando que deshice el camino andado, voy a intentar volver a las cabañas. Y a ver si ahí puedo recuperar un poco de temperatura. Lo que pasa es que tengo miedo de que empiega atrás encima y no poder abrontar las uvas. Y las cabañas aún eran bastante más atrás. Porque aquí es el coche. Vale. Y en el coche... sensación térmica... bastante mala. Y con el saco de dormir... sensación térmica... bastante mala también. Lo de los cabañas de ataque. Por las pedras. Nada. Vamos a arriesgar y vamos a intentar avanzar. Creo que... de lo que toque. Es que 60%. 60% es muy malo. Y el nivel improvisado hasta... ...mas tardaba bastante. Usar... ...sensación térmica. Vale. Esto tromate. Si acudio de dormir... Vamos a intentar... dormir 6 horas. a ver qué pasa. Vale. No me arregla nada. No me arregla nada. Pues nada, habrá que hacer otro intento más. A ver si tenemos más suerte desde el principio. Venga, hasta luego.